Hola chicas, me habéis dicho que echabais muchísimo de menos los vlogs, así que os voy a ver, yo tenía cosas grabadas, entonces he ido grabando poco a poco, luego como os he subido también los vídeos cortos de un minuto con los vlogs y tal, quería seguir subiendo los vlogs, pero no sabía si subirlos así en grande, iban a ser igual de acogidos o no, pero me habéis puesto que echabais de menos los vlogs así en grande, así que voy a subir ahora todos los cachitos que tenía grabados desde hace... unos meses, pues porque si ya lo he grabado en su momento lo voy a subir, aunque son como reparticiones muy grandes, ¿vale? El vídeo no dura mucho, pero son cachitos de diferentes momentos y espero que os guste y nada, si queréis que siga con estos vídeos vlogs así en largo, en YouTube, si no os vale con los shorts, poned en comentarios y yo pues seguiré grabando y subiendo también vlogs y voy a empezar también otra vez a subir los vídeos normales de moda, porque este mes ha sido un poco caótico entre enfermedades que he tenido en la familia y todo lo demás, ha sido como muy loco todo lo de Masterchef también, que madre mía, pero pues empezaré a subir otra vez normal, ¿vale? Como siempre, por lo menos dos vídeos por semana, además de los vídeos cortos. Y nada, os voy a dejar ya con el vlog de hoy. Bueno, hemos venido a ver el atardecer y nos ha hecho David bajar por ahí otra vez. Además, hoy con Sofí. Pero Sofí le llevan brazos, ¿no? Y estas fueron las vistas que disfrutamos ese día, la verdad es que fue impresionante y tuvimos que volver a subir por la cuesta de noche. Bueno, acabo de salir con el cachorrillo también, un poquito al río y mirad que bien va ya, que se pelea con su hermano por el palo, nada. Estoy súper contenta y Rocky, bueno, siempre igual, él ha encantado con el río, le encanta jugar con el palo y se divierte un montón. ¡Rocky! ¡Rocky! Buenos días, chicas. Hoy me ha traído Alex el desayuno porque es fastivo aquí en España y bueno, ha cogido tortitas que mirad que pinta. Son de arándano, yo le he puesto un poquito más de fruta, ¿vale? Porque vienen así. Pero yo como tenía fresas y arándanos, pues le he puesto un poco más porque me apetecía. Y luego temacha, que también mirad que pintón. Riquísimo. Además es que en este bar de La Rioja, que se llama Icaro, está súper rico, súper, súper bueno. Y nada, ahora me voy a poner a desayunar. Bueno, nos vamos a poner a desayunar y luego nos vamos al gimnasio. Hemos empezado esta semana a ir y la verdad es que súper bien. Pero bueno, solo hemos ido un día porque yo luego me ha bajado la regla y he estado con un poco regolín de la tripa y pues no he podido ir más. Pero hoy vamos a aprovechar y a ir. Salimos a cenar a Gino's y mirad qué pinta tenía esta pasta. Era pasta rellena, no me acuerdo ahora mismo de qué. Pero estaba deliciosa con salsa carbonara y el huevo por encima. La verdad es que nos lo acabamos todo. Y este fue mi outfit con el top de Shane, que la verdad es que es muy, muy bonito. Y luego de segundo nos pedimos este risotto, que también estaba increíble. Aunque sinceramente a mí me gustó un poquito más la salsa. Es Alex el que es más de risotto y arroz, pero bueno, estaba todo súper, súper rico. Y ya de postre, por supuesto, yo me pedí la torrija con helado de pistacho, que mirad qué pintón. Esta ya la había probado aquí y la verdad es que es una de mis favoritas. Y luego Alex se pidió la tarta de queso. Y después de esta pedazo cena ya nos fuimos para casa. Bueno, chicas, nos vamos para la iglesia. Y mirad qué bonito ha quedado el maquillaje de hoy. La verdad sí creo que ha quedado precioso. Aunque está un poco mal que yo lo diga, pero bueno, es que ha quedado muy bonito. Y nada, me he puesto un vestido también súper chulo de pool, que os dije el otro día en el video, en el haul. Que os voy a dejar un clip por aquí para que veáis cómo queda, porque queda precioso. Y nada, os voy a ir enseñando. De postre tenemos este tiramisu. Y tú, que también lo ha hecho mi suegra. ¿Y quién te ha mordido? El Rocky. Y Rocky acaba de morder al guapetón, por eso se ha oído el chulo. Hoy os traigo una noticia que vais a alucinar. Voy a salir en la tele, señoras y señores. Estoy un poco nerviosa, ya me he puesto guapa, me he preparado. Y no sé, no sé qué tal saldrá el asunto, porque es mi primera vez que voy a la tele. No tengo ni idea de cómo es, de cómo va a ser. Sé que me voy a poner muy nerviosa, espero estar tranquilita, poder contestar todo normal, sin hacer un poco el paripé. Y nada más que os dejaré un cachito por aquí en cuanto acabe, porque Alex me lo va a grabar, porque luego lo quiero ver, claro. Pues, ya he salido de la grabación, me he puesto súper nerviosa. La chica con la que he hablado y hemos estado en directo, súper maja, majísima. Y nada, me ha encantado esto de la tele, la verdad es que llevan un ritmo bastante, todo rápido, rápido. Pero ha estado guay. Alex desde casa me ha dicho que me ha visto nerviosa, yo me he notado también que he estado muy nerviosa. Al salir ya he empezado a hablar un poquito más normal, porque al entrar ha sido como... ¡Hola! Y ha venido la chica simpaticísima, Olga. Un beso. De a saludarme. Y ya estaba súper nerviosa. Y al salir le he dicho, digo, ya estoy normal, ¿vale? Pero es que, no sé. Y eso me pasó el día grabando. Pero al final, pues, pues es diferente en la tele. Y como novedad, también nos hemos apuntado al gimnasio. Y bueno, Alex me está enseñando, porque yo la verdad es que estoy muy, muy perdida. También he hablado con alguna de vosotras por privado, sobre todo por Insta. Y andáis igual que yo. Así que yo os recomiendo eso, que vayáis con alguien que sepa, porque si no, la verdad es que es, pues eso, un mundo, ¿no? Diferente. Yo al principio solo hacía pierna. Alex me estuvo enseñando un poquito de todo, pero quiero hacer sobre todo glúteo, pierna y abdomen. Así que bueno, voy aprendiendo poquito a poco. Me he venido al Miyako a probar ese menú que tienen ahí, menú Infinity, con esta señora. Hola. Hola. Y David, ¿qué le estamos esperando? Pues porque como siempre, él llega tarde. Así que nada, a ver qué tal, porque tiene muy buena pinta. Entramos a cenar y nos trajeron como una tablet para ir eligiendo la comida. Mis favoritos fueron estos que eran rellenos de gamba y estaban increíbles. Aunque todos los platos estaban buenos. Y estos también tenían como por encima un poquito de mango con una salsa muy rica. A mi hermana le gustaron un montón. Tenéis el vídeo en Shots, que lo he subido, o también por Insta y por TikTok, con cada platito de qué es. Y mirad qué bonito el local. La verdad es que es súper, súper chulo. Y los platos, las presentaciones son perfectas. Estas bolitas de pulpo también estaban increíbles. Todo muy rico. Pasamos a la segunda ronda. La verdad es que sacan las cosas muy rápido en este restaurante. Está muy bien. Y luego hicimos las cuentas y nos salía bastante más caro sin el menú este que tienen. Tienen como un menú infinito. O sea, tú puedes pedir y pedir y pedir. Y te van trayendo platos por el mismo precio. Los fines de semana y por la noche es un poco más caro. Pero si vas a mediodía, la verdad es que está súper bien. Porque me parece que son 13 euros. Está genial. Y además es que te traen un montón de platos muy ricos. Y como con poquita cantidad, así se puede probar un montón de cosas. Como veis, nosotros es que nos pasamos, pedimos muchísimo. Yo salí llena de ahí y mis hermanos salieron a reventar. Porque también se pidieron sushi. Yo esto no lo probé. Porque sabía que si probaba el sushi ya no probaría otra cosa. Pero me encantó todo. Y luego probamos una cosa dulce que fue este de aquí. Que a mí me encantó. A mi hermana la verdad es que no le gustó nada. Pero estaba súper, súper rico. Y de ahí ya nos fuimos a casa. Hola, bueno, me voy al cumpleaños de mi primo. Que cumple 20 añitos ahora. Y hemos quedado toda la familia. Así que vamos a ir al merendoro a mi hermana otra vez. A ver qué nos dan de cenar. Y ayer le compré un regalo que, bueno, os enseñaré igual si puedo por aquí. Y nada, nos lo pasamos súper bien en la cena. Por cierto, comimos de todo. Y la verdad es que este sitio está súper bien. Si sois de Logroño, que hay bastante gente que me sigue de aquí. Se come súper bien. Y de verdad que, bueno, 25 euros nos ha costado por cabeza. Creo que no es mucho para ser por la noche. Porque si vais a mediodía, me parece que son 15 euros. Así que, oye, pues no está nada mal. Y eso os quería contar. Ahora os voy a ir enseñando porque va a venir mi hermano ya a recogerme. Mirad qué grande está Sofi. Ya es que es toda una princesita. Y nada, por supuesto, prepararon paella, que es ya como una tradición comer paella en los cumpleaños en el merendero. Porque la verdad es que sale muy rica con esta paellera gigante. Y bueno, mi hermana se le da bastante bien. La verdad es que casi siempre la prepara ella. Y en este cumpleaños, la verdad es que nos juntamos todos. O sea, están mis tíos, todos mis primos. Y sí que es verdad que vivimos en la misma ciudad. Pero como os digo, tampoco nos vemos mucho. Así que estuvimos de charla con todo el mundo. Y la comida salió riquísima. Luego, por supuesto, por supuestísimo, tocó el turno de la tarta. Que como ya sabéis, es tradición hacer pedazo de tartas. Mirad qué pintón. Esta estaba rellena de chocolate y frutos rojos. Y me pusieron un cacho gigante, eso sí. Pero bueno, estaba muy muy buena. Hago de maquillar, mirad qué bonito ha quedado el maquillaje. Y me voy a ir a limpiar los portales. Que esta semana estoy cubriendo a mi madre porque está de vacaciones. Y luego tengo que ir al gym. Me he puesto un outfit de gym súper chulo. Por cierto, mirad qué mallas más bonitas. Pronto usaré un haul porque son preciosas. Y lo he combinado hoy con un body que creo que me gusta muchísimo cómo queda. No sé, mejor que con tops cortitos. Me lo veo mejor. Pero bueno, eso. Que me voy porque he tenido que madrugar un poco. Porque hoy tengo muchísimas cosas que hacer. Por eso ayer fui por primera vez yo sola. Y la verdad es que lo llevé muy bien. Así que estoy contenta. Y nada, que nos vamos. Antes de ir al gimnasio quedé para desayunar con mi hermana. Y probamos un sitio nuevo logroño. Que mirad qué pintaza el desayuno. Nos costó unos 5 euros más o menos. Y venía el café, el zumito y las dos tostadas. Bueno, pues nos hemos venido al casting de MasterChef. Guapetón. Nos hemos venido a desayunar. Nos hemos venido a desayunar. Y mirad qué cafecito con corazón más mono, por favor. Pero a Santito. Nada, hemos llegado como 40 minutos antes. Así que, genial. Y desayunamos corriendo y nos vamos. Y el plato que llevé fue salmón con pistacho, eneldo y perejil. Y la parte de abajo, tomatitos, cherry, calabaza. Estaba muy rico. Me daba miedo la parte del salmón, pero salió deliciosa. Estuve probando los platos de la gente porque la verdad es que nos tuvieron como 2-3 horas esperando los veredictos finales. Y nada, me lo pasé súper, súper bien. Eso sí. Pero al final no me cogieron, o sea, no me dieron la cucharra de madera para pasar a la siguiente fase. Así que nos volvimos para casa. Y bueno, nos paramos a hacer un par de fotitos súper chulas porque los paisajes del norte, la verdad es que son increíbles. Bueno, tema MasterChef. Os he hecho un vídeo explicativo, más o menos, de cómo ha sido la experiencia. De por qué he ido, porque no ha sido idea mía, desde luego. Y nada, espero que os haya gustado mucho. Si no lo encontráis, ponedme en comentarios y os lo dejo etiquetado también para que lo veáis. Y si no, pues también lo tenéis en Insta, en TikTok, en todas partes. Y nada más, que me echéis un ojillo también por ahí, que ya sabéis que os subo un montón de contenido. Y que paséis una semana estupenda. Un beso enorme.